Aparece un arco iris Tan contenta que vivía Lo que nunca esperé yo Que en un beso y un adiós partía Que en un beso y un adiós partía Se oscurecieron los ventanos cristalinos Y en blanco y negro veo los campos florecidos Pero pasó el tiempo Y todo mismo viviendo El que sabe de amor Sobre un enamorado Y un casual encuentro Yo le quise dar un beso Y se me había olvidado Que habíamos terminado Y en ese momento Ay, sentí mis ojos, se aguaron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Para mi hija era Caterine Piña Fuminaya Que linda Por eso vivo pensando Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Pero yo tendré valor Porque el camino es largo Más sin embargo Más sin embargo Le doy razón Que perdió Que perdió Y de pena, lloraron Y de pena, lloraron Te fuiste Te fuiste Ay, mi negra Qué triste Ay, mi negra Y de pena, lloraron Y de pena, lloraron